Bien, bienvenidos a todos los que se van sumando. Vamos a empezar a grabar este viernes de Mereicado. Hola, Mati, Jorge, Rafael Aluccio, ¿cómo andan? ¿Cómo andan la muchachada? O Emit, todo tranqui. En este día verdecito que tenemos acá atrás en Finbis. Y después con un mundito que tenemos un China en rojo, un Brasil medio medio y una Argentina en verde. Acá tenemos Argentina, verdecito, viene buena racha Argentina esta semana, mucho verde. A ver la semana argentina, ¿cómo le fue a toda esta semana en Argentina? Quiero ver esos números. 19, mirá, 20% arriba y un poco más, 20 y pico. 19 YPF, 17 Pampa, 19, bueno, YPF. Macro, 24, Galicia, 24, Loma Negra, 16, 24 BBVA, 12 Telecom, 26 Transportor Agas del Sur, Irilsa, 22, Despegar, 2, Cresut, 25, Cepu, 32. Bioseres, uno solo. Superville, 33 y Edenor, 33. Locura. Brasil, también una semana muy verde, salvo NU, que no sé cuál es. Y PAX, después todo el otro bastante bien. 9, 10%, 8% en promedio, arriba. Y China, un poquito roja la semana, con un 5% promedio. Ok. Ah, bueno, ya que estamos en semanal, ¿qué pasó en Finbis? Acá en Wall Street en semanal. Bien, semanita verde, con algo en rojo, pero no tanto. Tenemos un poco de Alibaba, bueno, Amazon, Google, Facebook 12. Bastante. Tal vez lo que más haya caído esta semana. Y después, en general, hay rojos. Acá. Ok, perfecto. Tenemos cositas interesantes para que le cambie un día, porque si no, después ya veo que me olvido, como me ha pasado otras veces. Y después digo mal las cosas. Noticias. A ver, en Investing, Bitcoin llegó a 24.000 dólares, pero no logra mantener. Criptos buscan recuperarse. Bueno, seguimos con los verdecitos. Ah, justo acá tengo Bitcoin. Seguimos con los verdecitos ahora, de última hora. O sea, bastante cambiante. Subía, rompió resistencias, bajó 5 o 6 días. Subió ahora 2 o 3 días. Está como cambiante, pero bueno, sin romper esta barrera de 24.500. Vamos a redondear. Y las criptos del día de hoy, un poco y un poco. Tal vez en promedio un poquito más verde. Y... No creo, porque los números rojos son más grandes que los verdes, me parece. Hay de todo, está bastante variada la cosa. Bueno, acciones Petrobras se disparan en Brasil impulsadas por dividendos y ganancias. Opa, Petrobras, que no paraba de subir el semana. Hoy todavía no la vi, pero bueno, si la noticia es esa, probablemente... Bueno, ahora vamos a verla. Porque si pagó dividendos tendría que bajar. Pero venía subiendo y subiendo y subiendo. A ver hoy, mete otro día. Sí, 6% arriba. Sigue subiendo. Qué semanita metió Petrobras. De lo que más repuntó también. Y bueno, tenía para subir 19% y todavía le queda. Recorrido hasta la resistencia. Pero bueno, hay que ver si se toma una onda 2 de rebote primero. Soja se encamina a mayor alza semanal en 22 años por el clima de Estados Unidos. Chevron y Exxon baten récord. Petroleras revientan los resultados del segundo trimestre. Ojo, teníamos balances hoy antes del mercado de Chevron, Philips, Exxon y Petroleras. Amazon y Apple impulsan el mercado con los balances de ayer al cierre. Mercado camina a su mejor momento desde 2020. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó con el mercado, eh? Semana pasada empezó a repuntar. Rompieron los índices hacia arriba. Algunos hacían que no, otros hacían que sí. Bueno, sin embargo, sube todo esta semana con los balances impulsados. Cambiamos las tendencias. Acuérdense, los day trading se empiezan a hacer con mayoría en verdes y mayoría en longs. Los día a día se empiezan a hacer con mayoría en verdes y mayoría en longs. Eso te tira muchas velas verdes. Eso te impulsa al mercado a mediano y corto plazo. Oro rebota tras una baja del dólar, pero suma cuarta caída mensual. Ministro de Hacienda en Colombia. Colombia, desempleo en Colombia, Paraguay. Negocio de los mineros se enfrenta a un enemigo inusual. El clima extremo. Estoy leyendo medio mal porque me queda medio lejos la pantalla ahora que cambié de locación. Estoy mucho más lejos de la notebook. Por la silla y la mesa. Acciones europeas suben impulsadas por resultados. Stocks cierra su mejor mes desde noviembre 2020. ¡Upa! ¡Upa! Noviembre 2020, si alguno no se acuerda, fue el mes postelectoral. El 3 de noviembre del 2020 fueron las elecciones de Biden. Y después de eso, ¡pum! Subieron muchísimas acciones industriales sobre todo. Y había sido un mes hermoso. Entonces, si es muy bueno este presente como en ese mes, ¡ufo! Ya eso marca los verdes claritos que estamos teniendo. Fiscales de Brasil piden a WhatsApp que retrase una nueva herramienta hasta enero. ¡Mira vos! Producción de petróleo en Estados Unidos cae 0.5% en mayo. A su menor nivel desde febrero. Sesgo agresivo de la FED se va reforzando por nuevos datos de inflación y salarios. Banco Central de Brasil subirá tasas en 50 puntos base en reunión del 3 de agosto. Ok, Brasil. Bien. Resumen, los costos laborales en Estados Unidos aumentan fuertemente en el segundo trimestre. Bueno, y así pasan las noticias más recientes de... Investing. Noticia negativa, muy negativa. Ayer y hoy, CCL bajando. Baja de ayer un 5% y hoy de un 7%. Bueno, la corrección esperable, ¿no? Del CCL. Llegó al techo de 3.39, creo que fue. Sí, 3.38. Y ahora iba a bajar un 20% desde allá, con lo cual todavía podría bajar un toque más hasta estabilizarse. Pero bueno, a esta altura ya está corregido. Ya no hay problema con los CDRs de compra. Ya se pueden ir a comprar estos precios. Si quieren, espero unos días por los dos si sigo bajando un poco más. Bueno, esperen, pero ya ahora con estos precios de 3.30 y pico a 2.90, ya estamos recontra bien. Así que ya no hay más CCL alto y CDRs caros. Así que momentos de comprar ya los hay. Verde, rojo por el CCL, sí. Sobre todo rojo por el CCL. Porque el 7% es más que cualquier acción que haya subido. Entonces te tiran los CDRs en rojo. Pero bueno, así como hemos tenido los CDRs en verde hace un tiempo. Lo bueno es que se acomoda rápido. Entonces ya ahora te permite, no sé, si quieres ir a comprar algo que esté de acción en dólares subiendo. Métetelo más, ya no hay problema. Entonces, sí, duele, pero ya está. Es una sin anestesia. Sí, pum, va de una, listo. Lo que sí es que hay que ver dónde se estabiliza. Porque bueno, acuérdense que en estos momentos hay bajas y después hay estabilización por un tiempo. Entonces hay que ver si es 2.90 o 2.80. Pero bueno, acá también había pasado lo mismo bajo fuerte y después sigue un poquito hacia abajo. Hay que ver dónde se estabiliza. Pero bueno, para mí era 2.80 o 2.70 y pico por el 20% acá de baja. Puede quedarle todavía un poco. Pero ya no hay precios de CDRs tan caros. Bueno, y después vamos a pasarnos a lo rojo de la jornada. Alí va abajo, hacia abajo. Bien, venía en tendencia bajista. No es nada que cambie la tendencia. No es nada que asuste porque ya venía en baja. Pero lo que sí hay que monitorear es que no rompa este mínimo ascendente. Porque si lo rompe, volvemos a un Alibaba paupérrimo y en baja. Que no sé si no pasará. Porque si recupera todo el mercado, o casualidad que cuando empezó a recuperar el mercado, Alibaba empezó a caer. Así que, cuidado. Pero bueno, tenemos acá este soporte de mínimos ascendentes para monitorear. Intel 8%, que es raro. Posterior a un balance que caiga Intel, ¿no? Ya, para que me olvides la costumbre. Lo preocupante es que rompió soportes. Sí. Bueno, a ver. Entre comillas rompió. Porque acá sería el soporte que lo rompió, pero ahora se mete por arriba. Capaz que no lo rompe. Hay mucho volumen. Bueno, espero que pase el temblor. A ver si sigue bajando unos días más. O si ya empieza a rebotar. Bueno, supongo yo que volverá a su plazo normal. Lo normal de Intel no era esta baja, baja y baja, sino que era baja por balance y después recuperación de 20%. Así que puede pasar esto en próximos momentos con Intel. ¿Por qué había cambiado la baja? Bueno, porque el mercado estaba todo bajista. Ahora que el mercado se recupera y está el cista, lo normal de Intel es que baje por balance y suba un 20%. Así que si alguno quiere ganar hasta el próximo balance en Intel un 20%, bueno, vaya viéndola cuál es el precio más barato que le parece para comprar. Creo que ahora ya vuelve toda la normalidad de los años anteriores, 2020 y 2021. Que Intel bajaba y después de ahí subía 15-20% hasta el próximo balance y por lo general después bajaba en el otro balance. Que se había cambiado por el momento macroeconómico y por la caída en general. Y se había puesto bajista como todo. PYG, 5%. Bueno, no es mucho. También tuvimos un balance en PYG. El día de hoy, antes del mercado, dio un poquito bien y un poquito mal. Pero igualmente bajó fuerte. A ver, lo positivo es que nos deja de vuelta en la onda 2. En el soporte de onda 2. Con lo cual volvería a estar barato como para subir y seguir su recorrido. Porque ahora baja por balance. Pero una vez que pase esta circunstancia, volvería todo a su eje normal y debería empezar a subir. Con lo cual es un precio barato. Barato. Estos mínimos ascendentes los podemos marcar ahora, cruzados, con esta baja. Pero en realidad habría que tomarlo desde la otra baja y que ahora habría roto. Porque es lo más real. Después, en todo caso, si empieza a subir, ahí sí. Lo actualizamos con esta baja. Y con ese soporte. Pero por ahora teníamos este soporte que ahora se rompe. De mínimo ascendente. El soporte horizontal tendríamos también esta banda 2 que se rompe. Y tal vez, si querés, esta acá anterior que se rompe. Pero, bueno, vamos a ver si es solo circunstancial por el balance. Que puede ser, por lo general, la mayoría de las acciones son así. O si hay algo más. Hay algo más en el balance que empieza a generar muchas ventas y empieza a bajar. 4% JD. Bien. Otra china que baja. Tampoco baja tanto, ¿eh? Tenemos los mínimos ascendentes por acá. Podría seguir bajando igualmente. 3, 4%. O 5. Y no pasaría nada. No cambiaría nada. Natura. 382. A ver. Interesante para marcar es que es un rojo rebote para seguir subiendo. Ok, atención con Natura. Si Brasil también empieza a repuntar, Natura es tal vez de las mejores. ¿Por qué? Porque puede subir de corto plazo 18% hasta esta resistencia. Y de largo ya tenemos un montonazo. 2,90. Entonces, bueno, ahora sí me gusta Natura. Ahora tal vez me gusta ir a recomprar Natura. Ya con estos movimientos y estos números. AVI. 4% abajo. Bueno, no rompe media 200. Puede ser tomado como un soporte. Pero la verdad es que si nos fijamos por estos máximos descendentes habría que esperar a que lo rompa. Por las dudas. Satologic 4% abajo. Ok, no es tanto. Parece también ser un rojo rebote. Brasilian Foot rojo rebote. Ok. Veremos qué pasa con esas resistencias. Y Shopify. Y sigue lateral. Es un rojo rebote de ahora, pero sigue lateral. Todavía no rompió estas resistencias. Hay que esperar un poquito. Ok, ya después 2%, 1%, mucho más tranquilo todo. A ver, vale, acá. Que hay muchos por ahí les interesa. Ahora voy a subir esto. Ahí ya lo pueden ver. Sí, ahí lo pueden ver. Upa, el croma no está tan bien. Bueno, ya lo corrijo. A ver esto. Ok, vale bajando un poquito. Bien, había roto ayer media de 20%, hoy está bajando de vuelta. Y también puede ser resistencia en este soporte anterior. Preocupante, preocupante. Esa resistencia. Y en lo verde, ¿qué tenemos? Tenemos a Fear Solar, 12%. Sigue volando. Ayer voló, hoy voló. Muy arriba Fear Solar. Ok. Puede subir... Sí, puede subir un toque más igual. Ayer tenía para subir un 36% todavía. Hoy ya le quedaría subir un 21%. ¿Qué va a pasar igualmente? No es momento para entrar porque va a tener un rebote. Y si no es ahora, no importa. Es mejor no entrar porque hay mucho más riesgo de lo que es posibilidad de ganancia en estos momentos. Ya es tarde, así que es cuestión de esperar que mete una onda 2, un rebote, lo que sea. Pero, para aquel que está adentro, todavía puede haber un recorrido de 20%, que puede hacerlo con onda de rebote y después ir, o directamente. Entonces, sea lo que sea, de adentro a afuera hay que mantener y esperar. Vamos a un 11% posterior a un balance de ayer, que el balance de ayer dio... Un poco y un poco. Iba a decir mal, porque a mí me llega en notificación de Investing esta parte del edificio por acción. Que le dio negativo. Pero, así todo, los ingresos le dieron positivo. Así que, un poco y un poco. Y bueno, no sé qué habrá dicho el informe, pos del balance. Pero se ve que fue algo bueno, porque se lo tomó bien el mercado. De hecho, saltó hasta acá arriba. Bueno, hasta este soporte anterior. O resiste y baja y vuelve a los carriles ascendentes normales, o sigue subiendo. La cuestión es que, a partir de ahora, y el mercado si sigue al cista, Amazon va a subir un 20% hasta esas resistencias. Puede hacerlo bajando y rebotando, con lo cual, comprar acá abajo te dará más ganancias. O si no, directamente ahora. Y lo mismo. Capaz que mantener sea la mejor opción hoy por hoy. Por si mete algún rojo hasta estos niveles, para throwbackear y retestear soportes. Y a partir de ahí, subir con fuerza. Chevron, hoy presentó balances. Le dio bien, sí, todo bien, perfecto. Mirá, es 14% positivo y 17% positivo. Muy bien le dio. Y saltó y se posiciona bastante al cista. Puede subir un 10% más o por ciento. No es mucho. No sé si rebotará, porque tampoco es que venía con una tendencia tan leve. Era una tendencia ya bastante al cista. Con lo cual, si rebotan, no tiene tanto para corregir. Pero bueno, no sé qué pasará con el sector petróleo en general. Porque si se tranquiliza todo lo que es energía, guerra y todo ese quilombo que había, capaz que baje. Y que promedien todo lo que no habían promediado y habían subido. Entonces, de largo plazo estamos altos. Pero bueno, este corto postbalance libera unos verdes tremendos. 8% para X. Ahí voy con el chat, ¿no? Déjenme un segundito, muchachos. Ya me voy a ir metiendo a ver lo que van pidiendo. X, 8%. Bien. Buena subida de X. Posterior a un balance. También 5% y 8% positivo. Me habían dicho antes ayer que X por ahí con los balances o sube mucho o baja mucho. Bueno, subió un 8%. No sé si es tanto, pero es un numerito interesante. ¿Para qué? Bueno, para tener estas posiciones de máximos descendentes. Ah, justo ayer. Es verdad. Ayer en el video para miembros que hice, que ayer por tema de viajes no hice para todos, apto para todo público, hice el video para miembros. Y decíamos que cómo ver si comprar o no comprar X. Bueno, tenés que ir viendo. La posibilidad es que rebote y resista la media de 200 y estos posibles máximos descendentes, que todavía no sabemos cuál será, y que siga bajando en una tendencia bajista de largo plazo y que este verde de ahora sea solo un rebote. Entonces tenés que ir controlándolo con esta media de 200 y con algún que otro máximo descendente que pueda llegar a tramar. ¿Cuándo? Cuando empiece a rebotar. Y una vez que rebote, vas viendo en la media de 20, cercano a la media de 20, un poquito por debajo, unos mínimos ascendentes. Entonces, una vez que empiece a rebotar, marcas ya los máximos descendentes. Y después los vas controlando con la media de 20. Si rompe media de 20, lo controlás uno o dos días más por las dudas que haga un soporte más abajo de la media de 20 y después siga subiendo. Pero si rompe la media de 20 y sigue bajando un poquito y te rompe los mínimos ascendentes, listo. Es tendencia confirmada bajista y seguirá bajando. Si no, si no, si rebota y soporta la media de 20 o estos mínimos ascendentes un poquitito, un día o dos más abajo que la media de 20 y sube, tendencia asista y subite a la banda 3. Esas son las formas de operar este tipo de gráficos. Porque jugártela ahora, podés llegar a comerte la baja de largo plazo o directamente una stop loss de 10% y si no comprar en el primero o segundo rebote, bueno, puede ser que pierdas un poco menos, pero igual es muy arriesgado porque no sabemos qué recorrido está haciendo. No sabemos si es una onda B para seguir bajando en la onda C de largo plazo o no sabemos si es una onda 1 alcista. Entonces, como total, si es onda 1 todavía tenemos tiempo para meternos de largo plazo y si es onda B y C todavía tenemos tiempo para esperar, no hay que apurarse en este caso. Uno tiende a creer que como el mercado ahora es alcista, X al casi haber tocado un soporte horizontal en estos niveles ahora está subiendo. Pero, bueno, no quiere decir que en todo mercado alcista siempre hay acciones que caen. Entonces no quiere decir que X justo sea la que sube junto con el mercado o la que baja. Entonces, para no comernos garrones hay que ir con cautela. Con serenidad diría Zapardo. Bueno, Petrobras que la dispiamos antes, que está bastante alcista, también hay que esperar un robotín. El tema de dividendos, no sé cuándo pagará, ¿no? Porque no hay fecha acá abajo. Pero, bueno, probablemente es después de los balances. O sea que en pocos días ya se va a anunciar capaz la fecha de dividendos. Por lo general lo hace para dividendos cuando está un poco arriba, ¿no? Sí. Con lo cual puede seguir subiendo directo un toque más. Está en la mitad del canal amarillo, o sea que tampoco está tan cara. Está ahí en el promedio, o sea, no es ni cara ni barata, Petrobras, hoy por hoy. Tesla subiendo, para mi sorpresa. El tema es que también, claro, tendencia alcista, todo viene bien y todo subiendo. Pero va a seguir bajista de largo plazo. Ahora bien, tiene una resistencia muy alta, puede subir todavía 15-6% en corto. Entonces, más allá de que no me guste y sea bajista de largo plazo, todavía tiene para rebotar un toque más. Que si el mercado sigue así. Acordémonos que ahora, si es que cambia el mercado y se pone alcista, tenemos dos o tres semanas en verde, una semana muy roja. O dos semanas rojitas. Dos o tres semanas en verde, una o dos semanas muy rojas. Y así. Entonces, ahora ya venimos con dos semanas en verde. Puede que la semana que viene sea la tercera verde o directamente ya una correctiva en rojo. Vamos a empezar a ver cosas diferentes. Bueno, BBVA, Freepro, McMoran, 5% arriba, Caterpillar, Ford, 4%, casi 5% arriba. Sigue muy bien Ford, perfecto. Le habíamos avisado a Ford que estaba alcista. Exxon, 4%, también presento balance, a ver cómo le dio. Todo bien, sí, 7% positivo y 3% positivo. Muy bien. Occidental Petroleum, bueno, todo petróleo alcista por estos balances petroleros. Snowflake repuntando un 4%, bueno, todavía igual está medio lateral. Tenaris, opa, buena suba de Tenaris, 4% y, bueno, viene bien por esta tendencia alcista y arriba de las medias de 20 y de 200. Todavía puede subir un poquito, 3-4% hasta estos soportes de acá y veremos qué pasa después. Si rompe o no rompe. Y no mucho más. Bueno, voy a hacer una pausita. Y voy a ver acá la muchachada del chat qué pide. Apple, bastante alcista. Posterior al balance de ayer que le dio un poco y un poco, ¿no? O todo verde. No, todo verde, bien. Ah, acá, esta era la duda que tenía yo. Bien. Positivo y positivo y positivo. Ok, buen balance de Apple. Sí. Voy a ir agregando así y anotando acá en los rojos las alcistas y está interesante acá tener y se puede agregar. Porque está alcista y porque rompió acá medias móviles y está bien. Puede rebotar acá y resistir y bajar. Ya veremos cómo. Porque si no rompe estos mínimos ascendentes, estamos bien. Si los rompe, estamos al horno. Ok. Bien. Apple, sigue alcista. Ya la vimos hace un ratín. Veremos a dónde corrigen también, ¿no? Acuérdense que podemos llegar a tener unas correcciones la semana que viene. Y bueno, hay que ver si bajan 5%, 3%, 10%. Hay que ver cuánto. En onda 2, tal vez. AMD, que compras un tiempo. Viene alcista, viene bien. Viene muy bien. MicroStrategy, CDR nuevo, que empezó a acontecer esta semana. Viene bien. Testió media de 20 y volvió a subir, así que viene bien. Todavía puede subir un toque. ¿Cuánto? 27%. BP. Por este tema de hacer petróleo le tengo un poco de miedo. Nike. Ojo, Nike. Puede ser alcista, Nike. Sí, la voy a marcar. ¿Por qué? Porque ya rompió máximos descendentes. Y esta resistencia de corto plazo. Con lo cual, bueno, está en condiciones de subir. ¿Hasta qué punto, Luis? Y hasta esta resistencia, 6%. Y después veremos. Target, 2%. Esta alcista y le falta romper esta resistencia. Si la rompe, sí. Viene con ondas alcistas como para romper. Pero, bueno. Vamos a esperar. Lo que sí podemos actualizar esto ya. Ahí va. Berry Shake, 2%. Talsista, ok. De corto plazo. Sí. Ya está marcada. Ok, perfecto. Hallyburton. No. Todavía no bajiste incluso. Snap. No, igual Snap había bajado. Mientras no rompa acá este... Soporte anterior que era... Que es resistencia ahora. Pero bueno, lo que sí, como dijimos. Se mantiene en un escalón por debajo de lo que estaba antes. Con lo cual puede ser un soporte para comprar. Ahora bien. Si no levanta en este periodo alcista. Y no lo levanta más. Es un muerto que no se levanta. 3M parece interesante. Parece interesante. No es una locura, pero parece alcista de corto. Teóricamente la tengo que marcar. No me gusta, pero la tengo que marcar. ¿Por qué no me gusta? Porque creo que es poco porcentaje y después de ahí puede bajar. Pero bueno. Tengo que marcarla porque rompió máximos descendentes y está en tendencia de mínimos alcistas. Twitter. Epa. Ah, viene bien. Viene bien, Jorge, Twitter. Ahí. Mínimos alcistas. Ojo. Bueno, a ver. Me voy a cansar de marcar acciones en roja porque... La tendencia del mercado está roja. De hecho, no vimos índices. S&P. Bueno. Sigue alcista. Ojo que estamos cerca de llegar a esta resistencia. Que a partir de acá puede ser que rebotemos y que hagamos un retesteo de alguna... Probablemente onda 2. Y después veremos. Pero bueno. Como dijimos. El tema del miércoles y las tasas iba a decidir el mercado para arriba o para abajo. Y bueno. Decidió para arriba. Ya estamos cerca de esta resistencia que es la media 200 acá del índice S&P. Nasdaq. También. Más o menos. En estos niveles. También cerca de la media 200. Igual rompió resistencia acá de corto plazo. Con lo cual. Mucho mejor. Y el Nasdaq todavía le falta un poquito para romper esta resistencia. Ok. Merval. Corrigió por el CCL. Pero como vimos había subido en los ADR. O sea, como el CCL bajó un 7. Pero las acciones en ADR subieron. Entonces tenemos un promedio ahí un poquito rojo. Que es prácticamente lo que nos... Esto resume el día de hoy en nuestras carteras. Que por más que haya sido verde. Como el CCL bajó un toque más que lo que subieron las acciones. Tenemos un poco de verde en nuestras carteras. Un poco de rojo en nuestras carteras. Bovespa. Otro día de verde. Zona clave para ver si resiste en estos máximos descendentes. Brasil o no. Zona clave para ver en dónde estamos en Brasil. Si vamos a seguir subiendo o vamos a seguir bajando. China. Otro rojo que rompe mínimos ascendentes. Señal complicada para China. Atención. Lo que dije antes con Alibaba. Cuidado con China. Cuidadito. Cuidadito. Y después algo de criptos por acá. ¿Qué tenemos? A ver, ordenado. Link y Rose 10%. Otro día verde interesante para Rose como ayer. Otro día verde interesante para Link. Están saliendo Longs como loco. Tita otro día verde. Cerca de resistencia. Hay que ver qué pasa ahí con esa resistencia. Chilis 8%. Otro día interesante para Chilis. BNB 6%. Otro día interesante para BNB. Polkadot 4%. Acá ya estamos en algo más tranquilo. Rompe resistencia igualmente de corto. Así que BNB también está interesante. Bien. No, Polkadot digo. BNB ya lo pasamos. Cardano, sí. Igual, bastante tranca. No sube tanto tampoco. 2%. Ya después acá tenemos 0 y pico, 0 y pico, 0 y pico. Ethereum prácticamente 0. Pero está un poquito alcista. Bien. ¿Y dónde tenemos a Bitcoin? Acá arriba de Ethereum. 0 y algo también ahí dudando qué pasa. Ok. Y después en rojo tenemos a Litecoin 3%. Bueno, un rebote para seguir subiendo parece, ¿no? Uniswap 3%. Un rebote para seguir subiendo. Clarísimo. Sí. Cadena 2%. Todavía no arrancó ni siquiera. Y Solana 2%. No arrancó tampoco. Ok. Bueno, Bitcoin, Ethereum, Solana y Cardano están bastante tranquilas. Que son los, por ahí, los proyectos más fuertes según mi conocimiento hasta acá. Porque tampoco conozco a todos. Por ejemplo, no sé. Cadena, no sé bien qué proyecto es. ¿Qué otra? Algorand, que está con la FIFA. Le agregué por eso, pero tampoco sé bien qué proyecto es. No sé si está bueno o no. La metí por presión de la gente, pero todavía no la estudié. Silica, lo mismo. No sé qué proyecto tendrá atrás. Así que bueno. Matic, el token de la Red Polygon. Viene bien. Ok. Bueno, hay un poquito, sí. General de verde en el Crypto Market. Pero bastante tranca. Por el momento. En general. Después hay algunas voladas, como voló acá. Matic. Hay otras voladas, como está volando Rosy Link en estos momentos. En general está bastante tranca. ETC. Ethereum Classic. Nunca la vi. Voy a poner esta de Coinbase. 40 dólares. Subió mucho. ¿Qué sería Ethereum Classic con respecto a Ethereum, a Ether? ¿Qué diferencias tiene? Tendencia bajista. Ahí técnicamente tiene un buen corto plazo. De largo, ahí como veíamos, estaba tendencia bajista. Una línea de soporte y resistencia por ahí. Y después no mucho más. Después la otra está acá arriba. 40. Cuando lo viste, estaba 26. Sí, subió. Y mirá, en dos días subió. Va, tres días subió. Shopify. Hay que ver qué pasa acá con el criptomercado. Lo que veo es que está el cista todo. Y que, bueno, puede seguir subiendo. El tema es que como le falta todavía una caída más y un desplome más, el miedo a meterse y caer y caer de golpe está, está latente. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Por lo menos es lo que, lo que tengo yo. Que todavía tengo el que es y no me mando porque estoy esperando el desplome final. Así como pasó en diciembre de 2018. Y después tenemos, a ver, un Spotify. Que todavía le falta envido. No rompió resistencias. Un Etsy que está en rojo está el cista. Sigue en tendencia al cista. Le quedaría para romper resistencias o tocar un 3-4%. Hay que ver si después de eso rompe o no. Tenemos un Qcom, un Qualcomm. Pierde media 200 el día de hoy. No perdió media 20 de pedo. Cuidado con Qualcomm. Estaba ahí peligrando. De hecho, Mínimos Ascendentes rompió ayer. Opa, peligrosa Qualcomm, che. Bajó por balance, ¿no? Sí. Le dio bien igualmente, ayer bajó. Bueno, luego. Netflix. A ver qué pasa con Netflix. Está balcista, pero... Se mantiene media lateral. Todavía puede subir y rebotar. Un 10-12%. No es tanto. Y medio que va perdiendo el alcismo. Ok, cuidado con Netflix. Que puede ser interesante por rebotes, pero... Si va a ir perdiendo así el alcismo. TripAdvisor. Bueno, sigue bajista, digamos, ¿no? Sí. Sigue mal, che. No arranca. Y Goldfield y las de oro, por lo general, también. Están ahí medio que no arrancan. PepsiCo. Bueno, se mantiene ahí arriba. En el canal amarillo alcista. Bueno, lateral alcista. Bastante tranquilo. Pero subió desde estos niveles hasta casi el objetivo. Y Coca-Cola. Buenos verdes, buenos rebotes. Rompió ya ayer Máximos Ascendentes. Con lo cual parece que va a seguir subiendo. Entonces ya cambiamos la perspectiva. Y estamos para subir un toque más. ¿Hasta dónde? Bueno, no puede ser esta resistencia. Igual yo creo que lo va a subir. Me animo a tirar ya directamente esta otra resistencia. Esta acá creo que la va a pasar. Boeing. 0.14. Bueno, tendencia alcista. Ok. Está bastante bien todavía voy. Bien, perfecto. Cerramos el video de YouTube. Gracias a todos los que vieron este video. Cualquier cosa me lo hagan en comentarios. Cualquier cosa lo tienen en la descripción de este video. Si quieren sumarse a las membresías. Acá abajo en el botón de unir se lo tienen. Tanto inversor como super miembro. Y como aprendiz. Así que ahora es grande la gente de YouTube. Seguimos un rato más en Twitch. Acá con la banda. Que recién estuvimos tirando promedios de edad. Y está arriba de los 40 años este chat. Está bastante grande. Así que vamos a seguir ahí charlando un poquito de cosas. Gracias.